El Eropa es parte de esa colonia de antes de la secundaria colonial, ellos se avalan, fíjate que esos judíos, esos que hay ahorita que ellos, Israel es el único estado del mundo que se creó, los que se venían comportando a sus ciudadanos, que no tienen nada que ver con salinas, por eso no se puede hablar de los que dicen que todos son askenazis, es decir, andros europeos, que son más escandinavos, hayos, del norte de Europa, que la verdadera que la verdadera, que la verdadera, que la verdadera, que la verdadera, los que nacen, todos los que nacen, todos los que nacen, todos los que nacen son los de Europa, y eso constituye en el casi 90% de lo que el gobierno constituye. El AVI, por ejemplo, no hay unidencia nacional, es un estado, tú vas por un barrio y son todos grupos, vas por otro barrio y son todos alemanes, vas por otro barrio y son todos en los... En el 48, cuando crearon este estado, bajo la arbitrariedad, la irracionalidad del mundo, porque los panesinos ni los árabes tienen la culpa de lo que los europeos le hicieron a los judíos. Y además hoy ellos se avalan, eso les sirve como una póliza para comportarse peores que los nazis. El zionismo, hay una gran diferencia por supuesto, nadie aquí es anti-judicio. O sea, incluso en Londres y en Nueva York han habido tres marches gigantes de judíos contra el Estado de Israel, que es una aberración con lo que están cometiendo en este báfaro. No, 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 no. No, 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 no. Pero para mí ambos son movimientos para que nos pongamos de acuerdo, porque aquí nadie está defendiendo el fundamentalismo islámico, que es una vaina tan racionaria, porque hay mucha propaganda en contra del fundamentalismo islámico, de los que le cortan la nariz a las mujeres y todo eso, y ese ejército que no es casualidad que lo levantan contra Silvia, que lo levantan contra Irán, que son los únicos estados islánticos que no son fundamentalistas religiosos así de la cosa. Ahí estamos, o sea, nadie le está defendiendo a ellos. Son tan terroristas ellos como terroristas del Estado de Israel, como terroristas el sionismo. Un judío que se respete tiene que ser antisionista porque el antisionismo es la aberración que en nombre del judaísmo cometen todos esos crímenes. Que hoy Gaza está convertida en el outwit. Y así como Hitler mandó a la Cámara de Gaza a los judíos, que no fue nada más a los judíos, mandó a los homosexuales, mandó a los comunistas, mandó a los gitanos y que ellos se aprovechan de eso para ir a crear este Estado de Israel, que es una arbitrariedad. ¿Qué es una arbitrariedad te digo? ¿Por qué es una arbitrariedad este Estado? Porque es un Estado fundamentalista, así como Arabia Saudita, que el que no es homosulmana ya lo apedre a la vaina. O sea, es un Estado judío, no es un Estado laico. Yo soy cristiano y soy israelí y soy segregado. Y soy, ¿qué te digo? Haritri, no es una cosa. Tengo que ser judío. Y dentro de los judíos está toda la ortodoxia de todas esas ramas de que oprimen a sus mujeres también. Un poco de vaina. Haritri, no es una vaina, no es una cosa. Lo primero que da, como les dije, ¿ustedes han leído el Corán? No, yo conozco el Corán, pero no entiendo qué tiene que ver. Ok, ¿qué tiene que ver el Corán? Los judíos se basan en la Torán. Los palestinos se basan en el Corán. El Corán dice, pero mira, no es lo mismo. No puedes establecer el binónimo árabe-musulmán. Porque, por ejemplo, si hay un árabe cristiano, o si hay un árabe... Las fuerzas, los terroristas de Gaza. Pero no, los terroristas ahorita no. Los terroristas son los que están lanzando a uno y matando a niños. ¿Cuántos israelíes hay muertos? ¿Sabes cuántos israelíes hay muertos? ¿Sabes cuántos palestinos hay muertos? Hay 350. ¿Tú sabes cuántos son bebés? El 50% son los de 60. ¿Quiénes son los terroristas de Gaza? Pero ya es que me molesta, que ya los terroristas de Gaza de Gaza. Pero los terroristas no son los que están lanzando a niños. ¿Tencerarse sobre los tres jóvenes que se suicidaron? Ajá, tres, tres. Ponte que sean tres. Tres y en la extraña circunstancia. Pero ponle que son tres. Pero son 350, hermano. No puedes decir los terroristas. Los terroristas están en Tel Aviv. Y se llama siolistas. Esos son los terroristas. Ellos secuestraron hace 25 años. Ajá. Y aparecieron muertos. No hace cierto lado. ¿Sabes lo que decían? Mira. Aquí está una mía diciendo que los terroristas de Gaza. A la excepción de los camaradas del partido comunista de Gaza. Y se mataron. Se mataron. O sea. Escucho. Hace 25 días o 30 días, ellos secuestraron a tres jóvenes judíos que vienen despiertos a la salida de las quejiladas. Los secuestraron a la media hora o a los dos días. Y hay que haber publicado en las redes sociales tres ratas judíos. Aquí tenemos a tres ratas judíos. Y después los 15 días de ver si ellos aparecieron muertos. Los tiraron despistados. ¿Y usted sabe cuántos meses chicas? Tienen un grupo grande aproximadamente de 500 palestinos en Israel en huelga de hambre. Y a eso no se le para cárceles en interacción. Y menores de edad, inclusive de meditación. ¿Alguno de ustedes aquí ha estudiado el Corán? Pero es que no es religioso, compañero, es político. Es el Corán. ¿Estás hablando del Corán? Es religioso. Es completamente político. Mira, mira, te puedo decir. Aquí, cualquier actividad que se haga, Israel, lo que quiere es el gran Israel. Es el gran Israel, lo que ellos, en policia de su bandera, desde el Nilo hasta el Nilo. Es decir, no es solamente tragarse a Palestina. Es tragarse a Egipto. Es tragarse a Líbano. Es tragarse a Siria. Es tragarse a Irak. Es un planteamiento geoestratégico. Israel, tanto como Israel. Estados Unidos está buscando el dominio político y económico del Medio Oriente. Estados Unidos por el petróleo e Israel por dominar el área de influencia del Medio Oriente. Ya, escúchame. Así como te digo que se ha leído el Corán, te pregunto que se ha leído la Torah. La Torah judía, por ahí. ¿Y los judíos que siguen las autorizadas? Claro, pero dime tú, lo religioso no tiene que ver con lo político. ¿Y los judíos que siguen las autorizadas? No, no, eso fue en 1942. Hay una, hay algo. En el imperio árabe convivieron las tres grandes religiones monoteístas sin matarse. Exacto, acuérdate, acuérdate lo que fue la declaración Balfour del imperio británico que ellos veían con buenos ojos de que se instalara allí la comunidad judía. Ahí el pueblo palestino vivía tranquilo. Claro, estaba luchando por su independencia. Pero convivían las tres grandes religiones monoteístas, convivían. Y en Jerusalén convivían las tres grandes religiones monoteístas. El islam, el cristianismo y el islamismo. Lo que pasa es que los judíos estaban buscando dónde asentarse. Me imagino que... Estaban buscando en Argentina. Y en Saire también. ¿En Saire? Los judíos cuando fueron expatidos, claro que sí. Ah, ok. Argentina es un pueblo donde hay muchos judíos, igual que México, igual que Europa, ¿verdad? Eso, ahí mucha expansión. Es como, imagínate. Si los cristianos quisieran buscar una tierra, imagínate cómo haríamos. Si se vuelan... O yo buscando a mi abuelo español, ya le maté a la mujer, a la compañera de niños, por ahí entiendo que voy a buscar la tierra por allá de mi abuelo español, y maté a la marcas y toda Palestina. Palestina, Palestina, se merece, se merece, se merece, se merece, se merece. La primera guerra israelí, árabe, israelí, que fue la TACPA. ¿Cuántos árabes no fueron desplazados? Ve el mapa de cómo era el Israel de 1967, la Palestina. Israel de la que se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho. ¿Cómo está el mapa de Israel? Sí, se van a ganar. Se toca a la valla. Un millón doscientos cincuenta mil palestinos están encernados en cuarenta kilómetros cuadrados entre el mar, entre Israel. El agua y el de hoy, el campo de concentración más grande del mundo. Hoy se llama Gaza. ¿Y quién mantiene ese campo de concentración? Los que viven del fulano holocausto judío, que no es locauto judío, sino locauto humano. Pues como fueron judíos, fueron homosexuales, gitanos, comunistas, izquierdistas. Y ellos viven ese feo y hoy se comportan como Hitler, un estado terrorista que mantiene el campo de concentración más grande. ¿Cuántos millones de soviéticos no perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial? 26 millones de soviéticos. Y ellos no empiezan a decir el holocausto soviético. O Europa no es de un territorio, porque como nos mataron, tenemos que ir a joder a otro pueblo para la vaina. O imagínense, pero ¿qué tiene que ver los palestinos con el otro lado? Nada más la proporción de la cantidad de fallecidos entre palestinos y judíos, que a través de la victoria? Obviamente. ¿De cuántos muertos han habido judíos? Ok, es verdad. ¿Sabe por qué? Porque Israel es el quinto país a nivel mundial que tiene una protección más grande. Incluso cuando...